¿Qué es la emoción? Contrariedades indigestas en el territorio con el vecino de frontera. Puede ser el vecino de frontera, puede ser el ex marido, el marido, puede ser algún hijo, también. Alguien que representa de alguna manera una cierta también autoridad. Pero has vivido una desilusión en tu vida cuando eras chiquita vos. Porque te han dado cosas que vos no querías. O te han hecho tragar regalos que vos no querías también, de alguna manera. Entonces, ¿tengo lo que no quiero o no tengo lo que quiero? El estómago representa lo que se acepta o lo que no se acepta. Entonces, mi señora, usted vive conflictos de inaceptables. Y el estómago es el único que se encarga de aceptar o no. Entonces, como usted no sabe decir que no, ¿es así o no? Usted no sabe decir que no, cuando ingresa el bocado al estómago, su cerebro lo tiene que digerir como sea, ese bocado indigesto. Si usted aprende a decir que no, y cuando dice no, no se queda con ninguna contrariedad, entonces comienza a sanar. Y ya su cerebro no necesita generar más ácido clorídico de lo normal. ¿Por qué? Porque ahora aprendió a decir que no y a no vivir esa contrariedad. Si no, tiene que siempre tragarse el bocado y digerirlo. Siempre por razones de supervivencia, por supuesto, ¿no? Si no fuera por la supervivencia, no habría enfermedad. Si no fuera por la supervivencia, no habría enfermedad.